¡Uyá! ¡Sobolito! ¡Tú es la fuerza de tierra mixteca! ¡Sobolito! ¡Sobolito! ¡Tiquita! ¡Uyá! ¡Gracias! ¡Tiene fuerza! ¡A ver, paisano! Y aún no me pierdo la tarde chiquitita Y no lloro porque te vas Y no sí lloro porque no te has ido, mija ¡Salao, amigos! ¡Salao, salao, salao! ¡Salao, salao, salao! ¡Salao, salao, salao! ¡Salao, salao, salao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salao, salao! ¡Gracias! 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 Salao! ¡Sol! 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 ¡Otra vez contigo! ¡Otra vez! 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 Así se baila, así se moja ¡Qué rico! ¡Cheronito! ¡Cheronito! ¿Adónde están los hombres? El único hombre es a Mauri Figueroa en la batería El terror de las quinceañeras ¡Cheronito! ¡Cheronito! ¡Arriba la soledad de Pascal de Pec Paisanos! ¡Cheronito! ¡Aquí le va los saludos para Compa, Cristian Zárpi! ¡Hasta el cerro del aire, con mucho cariño! ¡Eh! ¡Repecanos! ¡Arriba, de Pascal de Pec Primo, con mucho cariño! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Arriba la región chatina, como no Ahí te vamos Cañada de las flores Hasta la cañada de Guadalupe Y todos sus alrededores Fuera, 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 fuera Ahí te vamos Aquí a con Suena bonita Tiquitiquitiquita Suena, suena, suena Leonardo López Así suena, bonita Suena, 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 suena Traviesos Corre, 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 corre Arriba la arena, tu padre Se la primo Eh Y como dijeron a ya mi tierra Que ni, que ni miami Son Fernando Villanueva Eso, eso, eso Uya Uya Gracias.